Buenas tardes mi gente, buenas tardes, buenas noches, buenos días en las partes, los diferentes lugares que estén, espero que estén bien todos, contento con ustedes, veo que mucha gente se está suscribiendo, a mi me da mucha felicidad, mucha alegría saber que hay gente que ven mis humildes videos, que no es nada del otro mundo, pero lo hago por pasión, lo hago para que ustedes vean las almas y los distintos modelos, etcétera, etcétera, hoy les traigo un arma muy buena, perdón, salió al mercado recientemente, no lleva ni cuatro meses creo en el mercado, algo así, lleva poquito tiempo, ha sido muy aceptada por los civiles, es un arma brasileña, les repito, ha sido muy aceptada en el mercado civil de los Estados Unidos, aquí la tienen, vean que cajita más chula, por fin Tauro puso una caja que valga la pena, ya no están con las de cartón, al menos este modelo, déjenme subirle un poquito la cámara acá para que puedan ver bien, aquí, viene así en esta cajita, muy chula, y vamos al arma, ok, aquí tenemos el arma, es la nueva, a mi me gusta mucho la verdad, es la nueva Taurus GX4, antes que todo seguridad señores, cargado fuera, limpio, 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 chequemos que el arma esté vacía completamente, que no haya ninguna en la recámara, ustedes no lo ven ahí, pero yo sí, un disparo seguro, y ya podemos hablar de esta belleza, viene con dos cargadores de 11, más uno, en la recámara, está muy bien para una pistola, que es micro, compacta, es bastante pequeña, a mi me gustó mucho con este color, en el slide, hay tres colores, la hay en negra completa, la hay en un gris, tiene un gris acá arriba, y en color negro, son tres colores, este me gustó más, la pistola está muy buena, no la he disparado aún, pienso pronto ir al campo de tiros, aquí la tienen, miren que chulada, traje estos otros modelos, para compararla con los tamaños, estos modelos que traje, son modelos y marcas que se usan mucho, acá en los Estados Unidos, para exporte, diario, o sea, el EDC, lo que exporta, lo que exporta cada día, por ejemplo, este modelo, la hermana mayor de, de la nueva Tauro, esta es la G2C, G2C, le sigue, todas las pistolas están descargadas completamente, creo que hay una o dos que están cargadas, yo le saco ahora las balas, esta por ejemplo, esta es la famosa SHIELD, esta la hace, performance center, mucho mejor que la regular, mejores miras, mejor gatillo, etc, etc, otro modelo que traje a comparar, es el modelo, la P30, SK, es una micro también, es bien pequeña, otro modelo más, la muy famosa, la Glock 42, también, para compararla, porque son distintos modelos, y la competencia directa de esta pistola, que es mi preferida, en estos tamaños, la Sig Sauer P365, señores, acá también la traje, para compararla, y otra, que es una señora pistola para portar, es la CZ, 2075D, Remy, modelo Remy, muy buena pistola, todas son muy buenas, son muy famosas acá, en los Estados Unidos, como ya les dije, para el porte, pero vamos a seguir con esta, que es la revisión de esta, la pistola está muy buena, tiene un magnífico grip, aunque el dedo pequeño queda afuera, pero hay unas extensiones, en los cargadores, que ya ese problema, se arregla, aunque, yo no tengo problema, con disparar así, la verdad, me siento cómodo, muy bonita empuñadura, con la insignia aquí, de Tauro, trae, este sistema aquí, que es del mismo, la misma lima que trae, en el grip, que es para que apoyes el dedo, para que cojas fundamento, yo disparo así, la verdad, y el dedo me queda, muy exacto ahí, es muy cómodo, esta pistola está muy bien hecha, la verdad, lo tiene también por el otro lado, para empujar, para el dedo índice, perdón, es del disparo, este es el descanso acá, siempre el dedo fuera, nunca queda adentro señores, siempre el dedo fuera aquí del gatillo, que más trae, trae, sus miras son normales, nada del otro mundo, punto blanco alante, y negro atrás, el gatillo es muy bueno, me gustó mucho el gatillo, no lo he disparado, pero, tiene, un reset, muy bueno, ahí está armado, muy corto el reset, se habla maravilla, de este reset, está muy bien hecha, la verdad, la pistola, un cañón bastante, bastante bueno, con buenos materiales, aquí Tauro, me parece que se lució, está levantando mucho Tauro, esto es una pistola, económica señores, de 400 dólares, y este modelo, vale 400, por este color, la pistola, la puedes encontrar, hasta en 350 dólares, muy buena opción, para las personas, que no pueden comprar, estas armas caras, se van por acá, ok, está muy chulo la pistola, trae dos cargadores, como ya les dije, para expulsar el gatillo, sale que es una flecha, esto me gusta mucho, en las armas, que el cargador, no se queda acá, sino que, salga completo, el botón de liberación, del magazine, se puede, poner del otro lado, no es una pistola, para surdos, no es ambidiestra, tiene el retén, de la corredera, solo por la izquierda, no lo tiene, por el otro lado, se desarma muy fácil, con una llave, que trae, se la voy a mostrar, miren que llave, más chula, que está en la caja, una llavecita, que ya trae, vean, la llavecita que trae, es la misma pistola, ok, se pone acá, en este tornillo, como pueden ver ahí, con la misma llave, se da un toque, y ya sale, la corredera, muy, muy fácil, para desarmar, vean, el armazón, como pusieron acero, unas barras acero, completamente, que cubre, la parte, donde va montado, el carro, de la pistola, esto está muy bien hecho, señores, Tauro se está luciendo, Tauro se está poniendo las pilas, a mí no me gustaba, antes Tauro, ya me estaba gustando mucho, después que sacaron, esta pistola, la G2C, me empecé, a interesar más, por esta marca, la verdad, miren que bien hecho, está esto, la corredera, es de primera, señores, vean el acabado, las terminaciones, vamos a sacar, el resorte, que es doble, igual que la Glock, y vean, su cañoncito, que cosa más, linda, muy bien hecho, muy, muy, muy bien hecho, está esta pistola, señores, recomendada, si, 100%, he visto miles, de videos, y se habla maravilla, de ella, yo no la he, disparado aún, vamos a armarla, para atrás, el resorte, de recuperación, la montamos, en los rieles, del Amazon, y ya, la pistola, está, completamente, lista, para disparar, vieron, que sencilla, está, la llavecita, es una chulería, está muy bonita, para abrirla, también trae, para manos grandes, esta pieza, se la puedes poner, la gente que tiene, las manos, más grandes, trae, la insignia, aquí atrás, de Taurus, también, muy bonito detalle, ahí lo pueden ver, el número, aquí atrás, indicador, de bala, en la recámara, por este huequito, pueden verla, entonces, muy buena la pistola, señores, muy, muy buena la pistola, la pistola, está gustando mucho, está siendo muy acertada, aquí en los Estados Unidos, entonces, vamos a hacer, una pequeña comparación, para, que vean, el tamaño, en comparación, con, su hermana mayor, peina afuera, limpio, está limpia la pistola, vean los tamaños, es, mucho más pequeña, como, media pulgada, casi, ahí no pueden ver, bien, yo si lo veo, ustedes, no, vean, la G2C, no es media pulgada, es menos, pero, se ve, la diferencia, ahí se las voy a mostrar, vean, adelante el cañón, de la G2, vean las comparaciones, muy buena pistola, la G2, llegó, y se quedó, en el mercado, perdón, vamos a compararla, entonces, con la SHIEL, muy famosa pistola, también, acá en los Estados Unidos, está limpia, entonces, vamos a hacer, la comparación, la, la SHIEL, es un poco, más fina, vean lo fina que es, esto es lo que me gusta, de la, de la SHIEL, que es bien, bien estrechita, pero vean el tamaño, de la G2, mucho más pequeña, ahí lo pueden ver, vean los tamaños, la SHIEL, se va un poco, más por adelante, el mismo tamaño, de la, de la G2, vamos con la G2, peina afuera, está cargada, porque yo aporto, mucho esta pistola, está limpia, vamos a dejarla, sin el magazine, para que no haya, ningún problema, vean el tamaño, más pequeña, también, que es la, Glo 43, ok, vean las comparaciones, la pistola, es más pequeña, que todas las que le es, que todas las que le he, puesto en la, en las comparaciones, ok, vamos con la, tremenda pistola, señores, esto es un hierro, me gusta esta pistola, vamos con la HK, P30, que está cargada, por supuesto, revisamos, que está limpia arriba, está limpia completamente, el decocker, de esta pistola, es acá atrás, muy bueno, y vamos a compararla, sin el peina de vuelta, ok, la, la, la Taurus nueva, la GX4, sigue siendo, más chiquita, ok, vamos con, con otra pistola, vamos con la Ramix, que, también está, abastecida, pero, no cargada, esta pistola, trae el decocker, ahí subió el martillo, ok, vamos a, compararla, la Ramix, es mucho más ancha, aquí lo puedo ver yo, poco más ancha, y, un pelín, un pelín, un pelín, más grande, ok, aquí le trae, todas estas pistolas, para que ustedes, cojan, y, me digan, en los comentarios, cuál, prefieren, para el porte, o gusto, señores, vamos a hacer, la última comparación, con mi pistola, esto es una micro pistola, por el tamaño, estas micro, estas micro, casi todas son micro, esta es mi preferida, mi preferida, linterna online, muy buena, también recomendada, para el porte, o gusto, en 9 milímetros, todas estas pistolas, son en 9 milímetros, peina afuera, está cargada, por supuesto, la porto, limpia por dentro, vamos a hacer, la comparación, aquí ya, esta, esta pistola, es la competencia, directa, de la Y2, o al revés, la Y2, es la competencia, directa, con la P365, es el mismo tamaño, completamente, el mismo tamaño, casi el mismo, grosor, la P365, es un poquito, más fina, si la vemos, por arriba, vemos, vemos que es el mismo tamaño, vamos a pegarla aquí, ahí van a ver, vean exactamente, el mismo tamaño, esta trae 11, más 1, son 12, la Six Sauer, trae 12, más 1, o sea, le lleva, una ronda más, pero, está muy aceptada, está siendo muy aceptada, esta pistola, conmercado, señores, muy, 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 muy aceptada, bueno, pues nada, aquí vieron la Tauru, que me lo han pedido, muchos videos, es la Tauru, G, X4, GX4, en inglés, esto es un canal en español, al canal español, ya tengo una fundita, para ella, no la he portado, no he empezado, a portarla, quiero, quiero tirarla, quiero tirarla, aunque sea, mil rondas, a ver que tal se porta, si se gana el porte, perfecto, la portaré, una funda Kydex, muy buena funda, dos cargadores, y, si se gana el porte, la pareja para ella, va a ser esta bestia, de la marca Kaiser, ok, primero tiene que, ganarse el porte, tirar mil rondas, sin fallar, con distintos modelos, de marcas de bala, y pues nada, me despido señores, para que no se me haga largo esto, Taurus, G, X4, 9 milímetros, nos vemos, comenten que pistola, les gustaría más, para ajustar, si pudieran hacerlo, me lo ponen ahí abajo, en los comentarios, un saludo para todos, besos y abrazos, cuídense mucho, de calibre 45 y más, nos vemos, y, 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 y,